a la computadora pues en la computadora abrimos el ProLink y les voy a indicar paso por paso que es lo que se tiene que hacer creen la computadora si usted está usando Windows 95 vamos a programa y abrimos el ProLink después que abrimos el ProLink lo primero que se hace es hacer un proyecto el proyecto le pone el nombre que usted necesite el nombre que quiera pero tiene que abrir un proyecto para que pueda trabajar con ProLink ahora vamos a File y abrimos el proyecto para el File que hicimos vamos a la esquina de arriba a la izquierda donde está File y en File podemos ver un menú en la parte de abajo se puede ver recibir pero en la parte de arriba diga abra un proyecto o crea un nuevo proyecto en este caso nosotros vamos a escoger nuevo proyecto ahí nos da una lista de proyectos y él nos crea un proyecto si nosotros no ponemos ningún nombre él pone el proyecto número 2 porque ya está el proyecto número 1 existente pero ese proyecto número 2 nosotros lo podemos cambiar al número que nosotros queramos entonces yo lo voy a cambiar para nuevo entonces ponemos nuevo y hemos creado un proyecto cuando creamos un proyecto aparecen dos ventanillas aparecen dos ventanillas como les voy a mostrar ahora la de arriba escoge Raw Data la de abajo escoge Coordenadas voy a acercar un poquito la cámara para que vean que arriba dice Fear Book y el de abajo dice Coordenadas Reducidas o sea nosotros pedimos cuando reciba vamos a pedir que nos mande el Raw Data y a la vez apenas envíe el Raw Data enseguida tenemos las coordenadas o sea que arriba el Fill Book nos va a leer lo que es ángulos de distancia y abajo vamos a tener las coordenadas entonces tenemos que ir ahora a File otra vez y poner el Fill Book en Recibir o sea que nos fuimos a File llegamos a Recibir y el nos va a salir una ventanilla para setear que es lo que vamos a recibir como lo vamos a recibir a velocidad que lo vamos a recibir el instrumento que necesitamos recibir entonces al poner Recibir van a ver ustedes la nueva ventanilla ok la nueva ventanilla de Recibir vamos a acercarnos a la ventanilla para para ver y poder leer que es lo que hay ahí ok si ustedes pueden ver hay varias elecciones ahí la primera de las elecciones es salve al Fill Book directamente la segunda es salve a un disco ustedes pueden poner un disco en A y en lugar de salvarlo aquí simplemente lo copia a A ok entonces mejor es que no lo salve al Fill Book que estamos viendo entonces segundo en que queremos recibirlo si ustedes miran la ventanilla abajo hay toda clase de extensiones para recibirlo pero lo mejor para nosotros es recibirlo en un SDR File traten de recibirlo en un SDR File para que tengan siempre el ángulo y la distancia si ustedes lo reciben en otra clase de extensiones lo que van a tener es puras coordenadas en el Fill Book y en las coordenadas reducidas ok entonces aquí tenemos un Device o sea un instrumento que es el Set File F vamos donde dice Device o sea instrumento y le vamos a poner que es una Power Set entonces vamos a poner Power Set ok entonces ya tenemos el instrumento Power Set la velocidad está en el Comand en 1200 y está en el Comand 1 esto lo pone usted en Settings como a mi me gusta esta velocidad y este comando y es que es donde lo voy a recibir entonces yo lo acepto ok teniendo esto listo yo le pongo ok y entonces me va a dar un aviso que le ponga un File a este trabajo o sea yo le puedo cambiar si yo tengo el trabajo ya nuevo y aquí quiero cambiarlo por alguna cosa para otro número o otro nombre pongo nuevo 1 o simplemente le pongo nuevo igual entonces vamos aquí y le ponemos nuevo que es el nombre de nuestro trabajo ok entonces ponemos ok pero cuando yo pongo ok ella me va a decir que esté listo el instrumento tiene o sea yo me quedo hasta aquí y cuando pongo ok me va a decir que haga el input desde desde la estación entonces vamos a setear primero la estación para después hundir aquí si ustedes se dan cuenta yo me fui al menú de funciones para buscar comunicaciones ok en comunicaciones entro a comunicaciones cuando yo entre a comunicaciones yo quiero un sdr file que lo envíe entonces que clase de trabajo dice ok se lee el trabajo o sea haga una selección del trabajo que quiere mandar entonces yo pongo se lee el trabajo y mi trabajo es el nuevo entonces le pongo que sí cuando yo le pongo que sí primero tengo que ahora en la computadora hundir en la computadora para que me diga listo para recibir y entonces enseguida hundo el enter y comienza a transportarme todos los datos de ese trabajo al pro link a la computadora y al file de de nuevo o sea del proyecto nuevo ya tenemos el nombre del file ahora le pongo ok entonces en el ok cuando yo le pongo ok tiene que salir una dice una ventanilla que dice esperando para recibir y es cuando yo entro allá y acepto que envíe el trabajo nuevo ahora que está enviando el trabajo nuevo y se está dando cuenta usted está recibiendo el trabajo nuevo ok ya terminó de enviarlo y aquí terminó de recibirlo entonces ponemos ok ok se dan cuenta enseguida que salvó todo al field book y ya tenemos en la parte de arriba el field book con las observaciones y en la parte de abajo tenemos las coordenadas entonces podemos ir a files y exportar las coordenadas en cualquier extensión que nos permita trabajar con autocad con digicad y otra clase de programas que se hagan dibujos con ellos o que se hagan calculaciones o sea que no necesariamente tiene que ser de de Soquía porque el programa de Soquía directamente desde la desde la estación recibe el trabajo ya como un dibujo que es el SDR map pero en este caso además de recibirlo en Prolink y en comunicaciones podemos ahora ahora déjenme explicarle algo hasta aquí y hasta exportaciones trabaja el Prolink sin una llave si se quieren hacer reducciones o sea si se quiere corregir el trabajo en la computadora con el programa Prolink tienen que comprar una llave que hace que el Prolink cambie de Prolink Combs a Prolink y esto le permite a usted cambiarlo coordenadas cambiar ángulos cambiar escala o sea si usted tiene en 5000 ahora mismo el punto número 10 y las coordenadas las tienen 330 grados del 11 al 12 y resulta que no son 330 grados sino 345 grados y la coordenada inicial en el proyecto verdadero no eran 5000 5000 sino 10000 10000 entonces usted hace esas reducciones y rota el ángulo y le queda a usted entonces en un nuevo sistema que es el sistema original entonces voy a tratar de hacer una reducción para que de la misma que hablamos para que se pueda ver en la pantalla vamos al menú a fieldbook y en fieldbook bajo hasta que diga fieldbook settings cuando yo hago fieldbook settings me tiene que aparecer una nueva ventanilla que se la voy a mostrar inmediatamente en esta ventanilla les voy a describir que hay en cada no creo que se pueda leer muy bien pero se les voy a describir y a leer exactamente que hay en cada punto para después comenzar un proceso de reducción en la primera línea se ve horizontal ángulo raíz o sea a la derecha o a la izquierda en la segunda dice prisma ajuste ajuste del prisma o sea que el prisma siempre tiene sobre el centro un ajuste de menos 30 o otra clase de ajuste según el prisma que esté usando aquí está diciendo el ppm y aquí las transformaciones este es el punto más importante en este está la corrección atmosférica en la corrección del nivel del mar y la curva de la curvatura de la tierra y la refracción incluso aquí dice la escala factor ok simplemente aquí lo acepta lo cancela o simplemente hace un restore o sea pone el programa como lo setea originalmente en la fábrica suponiendo que no hubiéramos seteado por ejemplo el prisma si nos había olvidado el prisma por cualquier casualidad aquí podemos corregir eso todo lo podemos corregir en este programa entonces aquí le ponemos el menos 30 eso en caso tal lo mismo el ppm si no habíamos puesto el ppm por cualquier casualidad aquí le ponemos ppm vamos a ponerle 13 por ponerle por ponerle algo ahora lo más importante aplicar transformaciones ok llega uno a este punto y cuando usted acepta esto es cuando esta transformación va a ser aplicada en el programa entonces vamos a transformación ok cuando yo pongo transformación va a salir otra ventana ok otra ventana que se la voy a mostrar inmediatamente primero le voy a leer la ventana y después la voy a acercar para que sepan que es lo que estamos haciendo en el primer lenguón en el primer lenguón dice shift norte o sea si yo tengo unas coordenadas en 5000 por ejemplo y yo quiero que para el norte me ponga otros 5000 para que me quede en 10 norte lo mismo hago con el is en la segunda dice shift is entonces le agrego otros 5000 acá y entonces el punto inicial mío va a ser 5000 más 5000 o sea va a ser 10.000 tengo que escoger aquí un punto en la cual va a ser la rotación y la traslación aquí dice este horizontal ángulo de rotación o sea si yo necesito 10 grados 5 grados para ponerlo de acuerdo con el nuevo o con el plano original lo hago o si necesito cambiar de escala entonces aquí vamos ahora mismo acercarlo a este punto a esta ventana porque aquí yo voy desde la estación que yo hice 5000 5000 es que yo voy a comenzar a hacer mis reducciones después las acepto o primero que aceptarlas tengo que seleccionar los puntos aquí ok entonces este punto norte dice transformación punto de origen el punto de origen mismo es 5000 norte y 5000 is ok entonces shift norte yo quiero que me agregue 5000 al norte ustedes pueden coger cualquier cifra lógicamente y que le agregue 5000 al is pero que el ángulo de rotación se acuerdan que yo dije 330 y ahora va a ser 345 ok que me lo cambie 15 grados más y las voy a dejar la misma escala el mismo slow etcétera etcétera ok entonces cuando yo quiero que acepte esto primero quiero saber porque así como yo puedo cambiar un solo punto puedo cambiar todo el proyecto así que voy a seleccionar los puntos me va a dar otra ventanilla en esta ventanilla me ha dado los puntos originales el número 10 5000 5000 y 10 de altura en la estación 1 el número 11 es 5000 311 y 4998 10.01 el punto de referencia y así sucesivamente con los 5 puntos originales o los 6 puntos originales entonces yo lo que quiero es que los escoja todos los puntos que yo escoja van a aparecer puntos para la transformación ok entonces yo los voy a escoger todos y todos los voy a cambiar entonces yo acepto eso acepto eso y esto como ya está bien también también lo acepto ok y aquí le pongo ok voy a enfocarles ahora las coordenadas originales las coordenadas originales las coordenadas originales entonces ahora vamos a donde dice fill book donde está el menú de fill book después vamos a donde dice reduce o sea que aplique las reducciones que nosotros hicimos entonces apenas yo hago esto enseguida hizo la transformación de las coordenadas que se les voy a enseñar enseguida la transformación y la traslación con 15 grados de todos los puntos si ustedes pueden ver cambiaron todas las coordenadas el punto original que era 5000 cambió a 10000 y 10000 y todos los demás puntos fueron rotados 15 grados por eso todas las coordenadas ahora quedan con referencia al proyecto original ahora de aquí en adelante usted puede exportar exportar o sea se va a file y entonces hace una exportación de las coordenadas que quiere para trabajar en autocad en sdrmap o en otro programa de dibujo y calculaciones para topografía ahora vamos a file y bajamos hasta exportar ok entonces hacemos exportar y aparecerá una ventanilla en la cual se la voy a enfocar mejor para que vean lo que dice la ventanilla esta ventanilla le puede hacer la transformación a un fillbook a un nuevo fillbook o a las coordenadas reducidas ok pero de las coordenadas reducidas es que usted va a exportar a estas extensiones que están aquí ok si usted da cuenta la lista tiene toda clase de extensiones para exportar esto cuando dice text o asking file son file universal que le entran a cualquier CAD y estas son para varias clases de instrumentos que no son sesoquías o sea todas las marcas de casi todas las marcas de de los software o sea de los programas que tienen que ver con con topografía están incluidos en esta lista en la cual ustedes cualquiera de ellos que use puede simplemente exportarlo a su dibujo sin necesidad de que sea de soquía entonces le ponemos en este caso vamos a ponerle cualquier cosa le pongo autocogo que me lo exporte a al drive a entonces le pongo ok y el ya me hace me exporta el file en la cual usted después lo coge y lo mete a su propio programa ahora mismo le tengo que meter un disco al al drive a para que me haga el trabajo no tenía nada y pensé hacerlo entonces ahora ya comenzó a exportarme todo al drive ah ya me lo salvó incluso me está preguntando a que nombre de file quiere que que yo que me lo salve como ya tenemos el trabajo nuevo entonces le voy a poner un nuevo nombre va a poner nuevo nuevo uno entonces él me lo va a salvar nuevo uno en forma de text que es el lenguaje universal o asking file entonces le digo que me salve eso y ya tengo un file en el drive a que se llama nuevo uno quiero que le echen un vistazo antes de salir del programa al field book y se dan cuenta ustedes que tienen la observación tienen el ángulo vertical así como les da el número del punto y la distancia o sea que ustedes pueden revisar cualquier error que cometieron durante el periodo de en el campo en la cual ustedes hicieron el trabajo y cualquier cosa se puede corregir con este programa les agradezco mucho su atención espero que les sirva de algo cualquier sugerencia que tengan para mejorar nunca para empujorar por favor denme la sugerencia y si yo puedo ayudar con mucho gusto lo haré aquí estoy para eso muchas gracias gracias